hola bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo utilizar el administrador de tareas de el navegador microsoft edge es bastante fácil para acceder a él basta con pulsar mayúsculas más escape o simplemente ir a más botón derecho del ratón y nos sale la administrador de tareas del navegador en el menú pulsamos con el botón izquierdo lo tenemos ya abierto está ordenado por columna memoria cpu tiempo de cpu etcétera podemos agregar otra más pulsando con el botón derecho aquí donde dice tareas usando sobre la que interese o también podemos borrar de quitar id de proceso bien podemos ordenar por columna si pulso sobre memoria las ordeno por el consumo de memoria ram o cpu no sé si he dicho que estos dos son los parámetros más importantes lo que suelo hacer yo es ordenar por memoria y las que están más arriba pues pulso sobre ellas y luego le doy a finalizar el proceso también podemos marcar varios procesos al mismo tiempo que dejamos control pulsado y así cerraríamos todo de golpe voy a cerrar esta extensión simplemente para que veáis cómo funciona la he marcado y le doy a finalizar aparece aquí a la derecha el mensaje de que ha sido bloqueada la extensión al reiniciar el navegador volverá a estar activo ahora voy a cerrar una página la pestaña por ejemplo que está finalizar ya puedes comprobar aquí que la pestaña sigue estando pero está sin consumir recursos está inactiva esto es básicamente todo lo que se puede contar sobre esta utilidad del navegador es bastante útil así que recomiendo utilizarla sobre todo cuando el navegador vaya lento pues seguramente habrá alguna extensión algún sitio que consuma bastante recursos podéis cerrar esa o ese proceso sin que tengáis que cerrar todo el navegador así que nada que tengan un buen día daron mucho ser bueno así que chao 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 adiós